qué tal chicas y chicos sean todos bienvenidos y bienvenidas aquí a mi canal su canal de máxima positividad chicos toda una maravilla de frases maravillosas que contamos día a día y el día de hoy nos encontramos aquí en la mejestrosidad del bosque de chapultepec haciendo un poco de acondicionamiento físico y bueno nos encontramos unas frases que están muy buenas y que las traemos aquí y nada más si les dejo este fondo de paisaje que está maravilloso después de un día lluvioso que fue por más bien por la noche y la madrugada dejó un paisaje hermoso y maravilloso aquí se los pongo de fondo y empezamos con esas frases del día que son maravillosas y bueno dicho lo cual empezamos con ellas y dice el mejor momento del día es hoy no mañana no pasado no hay que postergar siempre las cosas chicos siempre hay que hacerlas en el momento adecuado siempre el momento del día para iniciarlas es en este momento no mañana ni pasado porque lo que puede llegar a pasar es tanto análisis nos puede dar parálisis y no hacemos nada chicos todo lo que se puede imaginar es real es real así como que todo lo que podemos ver y poner en la mente es algo que tenemos y que podemos convertirlo en real siempre hay que creer en este caso en las convicciones nuestros sueños y por ellos y por todos y en este caso pues documento todo lo que ponemos en la mente o lo que podemos imaginar es algo real siempre parece imposible hasta que se hace el movimiento es algo real chicos también siempre cuando nos ponen alguna tarea alguna cuestión parece imposible pero cuando estamos en el día a día haciéndolo realmente esto imposible sobre posible siempre hay que intentarlo hacerlo y ejecutarlo chicos nunca es demasiado tarde nunca es demasiado tarde para hacer lo que habrías hecho siempre hay que hacer las cosas chicos nunca es demasiado tarde es decir de hacer las cosas siempre hay que ser constantes con esa cuestión y bueno pues en este caso el día correcto para hacer las cosas es el día de hoy si te caíste ayer hoy es momento para que te levantes ese es el gran momento es el día de hoy no mañana ni pasado es el día de hoy y hay que salir con todos chicos que todos tengan un excelente día tarde noche ahora que veas este vídeo y yo lo dejo aquí sin más preámbulos que todos tengan un excelente día chicos te vas a pegar aquí hasta esta instancia del vídeo gracias